Bienvenidos a todos. Es un placer estar con ustedes hoy para platicar acerca de cómo cuidar de otros. Soy Vicky Leff y trabajo como trabajadora social clínica ya por 35 años. He trabajado en diferentes cuidados paliativos, en hospicio y ahora soy directora ejecutiva de los servicios de trabajo social y el programa de certificación también para cuidados paliativos. Antes trabajaba en Duke Hospice y antes en Duke Pilative Care. Tengo un interés en particular en este tema y estoy muy contenta de venir a platicar con este tema porque yo he trabajado en este campo de enfermedades graves por mucho tiempo y he aprendido tantas cosas de miembros de las familias, de familiares, de pacientes acerca de cómo es poder superar una enfermedad, ya sea que una persona se recupere de esa enfermedad o una enfermedad crónica o si no la sobreviven. espero, bueno, no sé, no vamos a poder arreglar nada hoy y sí, y el tema es acerca de sentirse abrumado porque cuando yo escucho acerca de las experiencias de otros y también mi propia experiencia es la palabra que se me ocurre que realmente resume cómo se siente ser un cuidador, aunque definitivamente hay momentos en los cuales tiene mucho valor y es muy, digamos, positivo cuidar de otro. También hay momentos en los cuales se siente sencillamente abrumador. Se siente uno perdido en el medio del océano. Así que no tengo ninguna respuestas tan concretas para ustedes, pero sí quiero compartir con ustedes lo que yo he aprendido en este camino. Tal vez cosas que ya se les han ocurrido, pero tal vez una forma diferente de verlo para ver cómo uno puede superar esa etapa porque sí es un desafío diario. Y compartir con ustedes, bueno, que ojalá al final de esta presentación tengamos como unas pequeñas estrategias que tal vez les puedan ayudar a ustedes durante esos días en los cuales quieres sencillamente rendirte y ya no sabes qué hacer. No tengo una diapositiva, no tengo presentación como tal, pero sí tengo unas cuantas notas aquí para poder asegurarme de cubrir los diferentes temas que quería platicar con ustedes. Algo que yo quisiera enfatizar, y posiblemente ya lo saben, pero vale la pena repetirlo, es que como cuidador, no importa con lo que estén lidiando, cuántas personas te rodeen, quién te está ayudando, quién no te está ayudando, esto realmente es un tema complicado y sí es un trabajo que es difícil emocionalmente, y le llamo trabajo porque sí lo es, ¿no? Y me parece que muchos de ustedes, o yo lo que he escuchado de muchas personas, es que las diferentes emociones que uno tiene durante ese proceso a veces lo sorprenden a uno, porque sí te hace sentir triste o estás molesto, y seguramente ustedes también lo saben mejor que yo, que muchas veces las personas me han confesado que de hecho también se sienten enojados, se sienten coraje de tener que hacer esto, por supuesto que aman a esta persona que están cuidando, pero no era lo que ellos esperaban tener que hacer, pues porque nadie se imagina eso, ¿no? Nadie se imagina que una enfermedad va a afectar a nuestra vida de esta manera, y se convierte en todo un nuevo trabajo que tienen que hacer, así que a veces la gente se puede sentir enojados o con resentimiento, o molestos de que otras personas en la familia no están viniendo a ayudar tanto como tú quisieras, o tanto como tú te imaginabas. Porque a veces nos imaginamos, oh, ¿qué pasaría si yo tuviera que cuidar a mi ser querido? ¿Cómo sería? ¿Qué yo haría? ¿A quién yo pediría ayuda? ¿Cómo yo reaccionaría? Y a veces uno piensa, bueno, todos mis hermanos y hermanas me van a ayudar. A veces eso no pasa, a veces sí. Pero usualmente es una persona. Hay 126 millones de personas que están ayudando como cuidadores. Dos tercios de ellos, si es que me acuerdo bien, son mujeres. Y 250,000 son niños entre las edades de 10, 18 o 10 a 21. Así que es realmente muy diverso. Seguramente todos en algún momento de nuestra vida hemos cuidado de otros. Así que quiero reconocer con ustedes algunas de las cosas que posiblemente ya están sintiendo. Porque hay que normalizar esos sentimientos. Y yo definitivamente no soy la experta en todo, pero sí quiero darle un poquito de contexto para que ustedes sepan que muchos cuidadores también sienten esos sentimientos que posiblemente estén sintiendo ustedes. Y son sentimientos que tal vez no se sienten como que son correctos. Pero quiero que sepan que son normales. Y eso es importante para entonces poder ustedes tener el espacio, tener la oportunidad de ser amables con ustedes mismos, de que sepan que está bien sentirse uno molesto, de mal humor. Y si nosotros podemos hacer eso, si podemos normalizar esto un poco, entonces eso nos podría llevar a un momento en el cual tal vez ustedes llegan un poquito despacio para pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para poder yo superar este momento? En la profesión médica, a veces no te preguntan, oye, ¿cómo estás tú? Se enfocan en el paciente. Y bueno, pues a veces te alegra eso, tal vez no. Y no hacemos un buen trabajo en preguntar a la pareja, al esposo, al hermano, hermana, lo que sea, y usted, ¿cómo está? Y casi siempre, si les preguntas a ellos van a decir, no sé, estoy solamente pues viviendo día a día. Y luego, de nuevo, nos enfocamos en la persona que está enferma, lo cual yo entiendo. Pero las dos partes son importantes, así que tenemos que hacer un mejor trabajo en poder realmente prestar también atención a lo que está sintiendo y por lo que está pasando a la persona, que es el cuidador. Por ejemplo, a veces la gente no se dan cuenta del impacto que eso puede tener en su propia salud. Tal vez no están durmiendo bien, no tienen su rutina regular, no están haciendo suficiente ejercicio porque ahora están haciendo algo completamente diferente. Así que su propia salud también sufre y no se sienten capaces o no tienen el espacio para poder decir a alguien, ¿saben qué? Yo también me siento bastante mal. Porque entonces, ¿qué significa eso, no? Para la función que está cumpliendo como cuidador y qué pasa para los cuidados de la persona que está enferma. Otro tema que yo quería mencionar que para mí al principio fue un poquito sorprendente, así que tal vez lo sorprendente para ustedes es el pensar que especialmente si estás trabajando o estás ayudando a alguien que tiene cambios en su forma de pensar o en su personalidad debido a demencia o Parkinson's o alguna otra condición cognitiva. Pues lo que yo he escuchado de las personas es que ellos dicen que yo siento que ya los perdí, pero aquí están. O tal vez se sienten como que es una persona diferente, como que ¿quién es esa persona que no tiene control sobre algunos aspectos cognitivos, su personalidad ha cambiado, una persona con alguna discapacidad cognitiva a través del tiempo posiblemente va cambiando y pierde memoria, etcétera. Así que esa relación que ustedes tenían con esa persona cambia también. Y sin embargo, a nivel social, no sabemos cómo lidiar con eso porque la persona está ahí contigo y sin embargo tú sientes que esa persona ya se ha marchado. Así que ¿qué hacemos con esa realidad? ¿Lo reconoces de una forma honesta con la gente? Pero tal vez se siente que estás siendo muy, no sé, como que eso es incorrecto o que te van a juzgar por decir eso. Así que los invito a que piensen en esas reacciones que han tenido y la verdad esto es una forma de experimentar la pérdida porque la pérdida no es solamente viene, digamos, como el dolor de una persona que físicamente ya desapareció. Hemos aprendido y nos hemos dado cuenta que el dolor y la pérdida se siente cuando pierdes cualquier cosa y como cuidador no hay duda para mí que ustedes sí han perdido ciertas cosas en el camino. Ya sea que han perdido su función como el jefe de casa, la persona que cuidaba cinco hijos o perdiste tu habilidad de hacer esto o lo otro o perdiste tu pareja porque ya ahora es diferente y tú no sabes si vas a poder regresar a eso o no porque eso ya ha cambiado. Y en ese aspecto, sí, has perdido algo. Pero sin embargo, es como que no puedes sentir hacer un duelo porque la persona no ha fallecido y pareciera que no hay como que ninguna forma de socialmente expresar eso sin sentirte como culpable. Oh, como que yo no debería estar pensando eso porque por supuesto que ahí todavía está la persona, pero las cosas han cambiado. Así que hay que verlo desde ese punto de vista y comprender que eso sí es dolor, sí es un duelo y tal vez eso te da permiso para entonces sentir esos sentimientos, no sentirte culpable, aceptarlo y saber que es completamente normal. Obviamente que no es tan lindo tener que sentir eso, pero no hay nada que hacer excepto reconocer que sí, que estás teniendo una pérdida. Si son una pareja mayor y estaban pensando jubilarse y hacer esas cosas maravillosas en esta época y ya no pueden. Y eso no es culpa de nadie. Entonces, ¿qué pasa con esos sueños? ¿Qué pasa con esa pérdida? Y en nuestra sociedad ponemos tanto enfoque de que, bueno, tienes que enfocarte en esa persona y ahí me preocupa el cuidador, me preocupas tú, ¿qué tú has perdido en todo esto? Sí, por supuesto que el enfoque tiene que ser en cuidar a esa persona físicamente, emocionalmente, pero también los invito a que de vez en cuando tomen unos momentos para pensar qué esto significa para ti y cómo eso te puede estar impactando tu propio bienestar físico, emocional. Es complicado. No es tan sencillo. Así que, de hecho, tal vez para alguna gente es útil de vez en cuando escribir lo que están sintiendo porque a veces no quieren compartirlo con otros como que la gente no van a entender. Y sí, la verdad, nadie va a entenderlo por completo. Quiero compartir algo que fue muy poderoso para mí. En cuanto a lo difícil que puede ser cuidar de otro y tal vez como profesionales médicos, yo creo que nunca me di cuenta de lo difícil que esto podía ser. Una amiga de universidad hace muchos, muchos años atrás, una antigua amistad fue diagnosticada con un tumor cerebral y ella perdió ciertas habilidades cognitivas poco a poco. Ella tiene mi edad, así que inmediatamente estaba pensando que si esto me pasaría a mí, qué haría, y tuve la oportunidad de hablar con su esposo quien también conozco bien y él estuvo en la guerra de Vietnam y tuvo muchas dificultades en Vietnam pues como todo el mundo. así que lo estamos hablando y yo no estoy segura qué decir, cómo ayudar, aparte de decir mira, estoy pensando en ustedes, ojalá que pudiera estar ahí para ayudar, eso es durante cover, así que no puedo hacer nada y le dije oye, ¿cómo ha sido esto para ti? Y me dijo, me dijo, ha sido peor que estar en la guerra. Wow, eso realmente me impresionó. me sentí conmovida y me rompió el corazón escuchar eso y luego le empezó a describirme el por qué fue aún más difícil que la guerra porque era todo impredecible, no había ninguna estructura, no sabías qué iba a pasar cada día y perder a su esposa en un momento en el que iban a jubilarse y divertirse juntos. Así que fue muy poderoso. Tal vez ustedes han tenido experiencias parecidas así que les digo eso no para deprimirnos a todos ni nada pero lo comparto porque saben que tiene sentido de que para él se sienta peor que la guerra. Tiene sentido que vas a tener tantos diferentes sentimientos como y a veces uno se puede sentir culpable de que en cierta parte tú quieres que esto termine que esto no te gusta se supone que tú seas un cuidador amoroso pero es difícil así que les digo eso para que tengan ustedes permiso para permitirse tener todos estos diferentes sentimientos porque hay otros que se sienten igual todos los cuidadores tienen una gran gama de sentimientos en relación a eso así que ¿qué hacemos? ¿qué hacemos al respecto? Aparte de reconocer que es bastante normal tener diferentes sentimientos que a veces están en conflicto y tener esas preocupaciones y no saber qué hacer con ellas pues lo que yo les sugiero o una de las cosas que les sugiero cuando una persona por ejemplo te pregunta ¿qué puedo hacer para ayudar? y tú dices no sé pues no sé ¿quieres cuidarlo por el próximo año? no sé porque hay tanto por hacer y estás tan abrumado así que unas cuantas cosas que tal vez has escuchado antes y yo creo que han funcionado para cuidadores que yo conozco es que piense en cosas que usted podría hacer en pequeñas maneras es decir a veces se te siente uno como abrumado con toda toda la situación ¿cierto? porque no se puede arreglar y no tienes control sobre estas cosas así que hay que reconocer eso así que no se ponga a pensar de que ay no estoy haciendo suficientemente buen trabajo y más bien piense en pequeñas cositas como ¿qué podrías hacer mañana? algo pequeño que podría ayudarte a sentir un poquito más en control tal vez conseguir un poquito más de ayuda hacia lo que estás buscando ¿cómo puedes pedir esto? así que hay que pensarlo que no pienses en todas las cosas grandes como que oh yo quiero que esto desaparezca y ya y quiero arreglarlo hágalo un poquito más pequeño porque aunque eso tal vez no sé suena trillado es que aunque sean solamente unos cuantos momentos al día aunque sean cinco minutos al día quince minutos al día en los cuales usted se da permiso para ir a caminar para tomar una taza de té para hablar con un amigo acerca de una película para hacer algo que no esté conectado con los cuidados de esta persona esos diez quince minutos le da a tu cerebro y a tu espíritu la oportunidad de tener como un espacio de sentir las cosas de una forma distinta no arregla nada no por supuesto que no ahora tal vez te da la oportunidad de sentirte como que ok yo estoy bien voy a estar bien o tal vez te da la oportunidad de pensar las cosas de un punto de vista diferente por ejemplo estoy tan enojado de que mi hermano nunca viene a ayudar pero estoy tan enojado que no sé cómo es enredar esto así que tal vez de tomarse cinco o diez minutos del día solamente reservados para ti para ir salir a la esquina y pensar qué yo podría pedirles específicamente que ellos puedan hacer tal vez ellos puedan hacer unas llamadas tal vez pueden investigar acerca de un equipo o algún medicamento que tenemos que conseguir así que solamente dar a tu cabeza el espacio para pensar acerca de esos temas yo creo que eso realmente vale la pena hacerlo así que los invito los animo que piensen acerca de qué podrías hacer por quince minutos a la vez quince al día puede que les parezca que quince no es nada pero saben que es mucho cuando tu día está lleno de responsabilidades como cuidador en cada momento tienes que hacer algo es difícil sacar ese tiempo pero los animo a que lo hagan porque solamente es un plan pequeña cantidad de tiempo y aunque tal vez eso no va a solucionar los problemas principales te va a permitir pensar de una forma más clara yo creo que tal vez tengo que ser más específico en pedirle a las personas cosas muy detalladas por ejemplo hacer una lista de cosas o saben que si es difícil para mí ir al supermercado tal vez alguien esté dispuesto a hacer eso por mí es algo pequeño pero si tú te pones en el otro lado o sea si por ejemplo cuando tú le pides ayuda a alguien mira ofreces ayuda cuando yo ofrezco ayuda me parece que es increíble cuando alguien me dice una cosa concreta como oh sabes que si puedes ayudarme con tal cosa en vez de decirme como que no pues no sé así que esa gente dice oye si te doy una lista de mercado podrías ir y y comprar esas cosas para mí pues claro que sí ahí me encantaría poder ayudarles de nuevo obviamente que no soluciona todo el problema pero te permite poder compartir esa carga con otros así que los animo a que piensen acerca de eso si aún no lo han hecho y espero que sepan que está perfectamente bien sacar tiempo para usted si pueden tener más excelente y si 15 minutos es demasiado por su horario o por lo que tienen que hacer para esa persona que están cuidando entonces hagan 5 minutos está bien si son periodos cortos de tiempo hay unas intervenciones una se llama entrevistas motivacionales y básicamente es acerca de ver ok qué te motiva a ser tú mismo no que lo que yo quiero que usted haga ay me encantaría que los cuidadores tuvieran un día de spa o me encantaría que los cuidadores pudieran irse por dos semanas de vacaciones eso sería mi sueño ideal pero tal vez eso no es lo que ustedes quieren ellos no quieren irse tienen que estar ahí emocionalmente pero entonces sería encontrar cosas que tengan sentido para usted para mí podría ser ir a caminar por 15 minutos pero puede que para ustedes eso no funcione así que usted decida qué es lo que sería útil para usted y qué va a ayudar a sentirse como que puede respirar un poquito mejor tal vez las personas se han dicho que tienes que hacer trabajo de escribir en un diario o mindfulness o ir a un grupo de apoyo o que tienes que tomar un día de descanso para ti y puede que esto funcione o no funcione para usted así que les sugiero que bueno número uno no asuman que no los pueden hacer elijan algo que se siente para ustedes razonable y de ahí van construyendo digamos haciendo más y más opciones por eso les sugiero que empiecen pequeño porque no quieren tomar toda una tarde libre y miren lo que pasó oh mi ser querido se cayó o tal cosa pasó y entonces te vas a sentir como que nunca puedes tomar tiempo libre y aunque esto podría pasar entonces empiecen con incrementos de tiempo más pequeños que se sienta como que es posible y eso lo va a hacer sentir a usted más productivo y mejor acerca de lo que está pasando así que es importante usted reconocer que está pasando por algo difícil porque la gente no nacieron sabiendo como ser cuidadores por ejemplo para manejar todos tenemos que tomar una clase ¿cierto? para aprender a manejar y hay algunas clases para ser cuidadores pero para cuando ya usted necesita el taller ya no tiene tiempo para ir al taller y seguramente tampoco tienes energía para ir a esos talleres ¿no? y además que usted se siente como que ay pues yo no tengo tiempo a hacer un taller porque tengo que cuidar a esa persona está enferma y yo lo entiendo por completo pero si tienen tiempo de hacer esos talleres háganlo si tienen tiempo de ir al cine háganlo y siempre hay que reconocer que se están haciendo lo mejor que pueden ¿se acuerdan lo que dicen cuando estás en un avión que dicen que antes de poner la mascarilla a su hijo tiene que ponerse su propia mascarilla es muy cierto parece muy sencillo ahora los cuidadores siempre me dicen como que ay no ¿cierto? miran como para arriba como que eso ya lo he escuchado antes pero eso es imposible ¿no? tal vez están pensando ustedes bueno yo sé que se supone que haga eso pero yo ya no tengo ninguna energía emocional para hacer esto y no sabría ni por dónde comenzar así que yo lo entiendo seguramente ustedes saben en su cabeza porque es importante cuidarse a ustedes mismos para que entonces puedan cuidar a este otro ser querido así que los estoy animando a que tal vez bajen sus expectativas de ustedes mismos y piensen acerca de ok mañana ¿qué podrían hacer aunque sea algo chiquito aunque sea tomarse una taza de té por tres minutos misión cumplida excelente y el haber hecho eso no quita nada tampoco hace que las cosas sean necesariamente mejor pero es una forma de tranquilizarte de estar tú bien de cuidarte y eso es muy importante hacerlo cuando estamos cuidando de otros ya sea a largo plazo o a corto plazo y tienen que reconocer esos sentimientos que están teniendo aunque sean sentimientos que tal vez usted siente que no son correctos son sentimientos normales de duelo que pueden estar teniendo porque el duelo es bastante cíclico sube y baja son como las olas de un tsunami así que el sentir duelo o sentimiento de pérdida por una persona es normal porque tal vez se están perdiendo unos sueños que tal vez ya no van a poder cumplir o tal vez la pérdida de la personalidad de un ser querido todas esas cosas son pérdidas muy serias y está bien bueno y lo sabemos pero te lo voy a decir otra vez está bien está bien que te sientas de esa manera y está bien que lo trate como un sentimiento de duelo y está bien que se sienta esa tristeza y también así no tienen que hablar ustedes mismos de una forma negativa como los cuidadores muchas veces dicen ay yo no estoy haciendo un buen trabajo como cuidador yo debería estar haciendo eso de una forma mejor pero saben que ustedes están haciendo exactamente lo que deberían de hacer y lo están haciendo de la mejor forma posible así que recuerden ser cariñosos con ustedes mismos entiendan que es normal tener todo ese rango de emociones no hay una guía una guía para seguir acerca de cómo hacer esto no es como que ah podemos seguir de los pasos uno a las cinco y todo va a estar bien es un tema complicado no es un tema sencillo y también es difícil emocionalmente así que por favor cuando puedan traten de pensar en cosas lo más por más pequeñas que sean cosas muy pequeñitas que creen ustedes que les podría ayudar y traten de ponerlo en práctica bueno ojalá que esto haya sido útil para ustedes realmente aprecio mucho que estén sacando del tiempo ahora para poder venir a esa sesión para poder pensar acerca de ese tema el solamente haber hecho esto es una forma de autocuidado así que los felicito por haber encontrado o por haber sacado el tiempo para estar con nosotros hoy por escuchar a estas presentaciones y pensar en ideas que podrían ser útiles para ustedes y darse a usted mismo el permiso de tomar tiempo para usted mismo lo necesitan todos lo necesitamos gracias por la oportunidad de haber compartido mi experiencia con ustedes porque si he aprendido tanto de las personas que están trabajando con sus familias con los cuidadores como profesión médica y trabajadoras sociales tenemos mucho que aprender tenemos que hacer un mejor trabajo para también preguntarle a ustedes como cuidadores ustedes cómo están qué podemos hacer por ustedes quién los puede ayudar porque también el bienestar de ustedes es igualmente importante con eso concluyo y ojalá que haya sido útil para ustedes ojalá que vayan a más sesiones y ojalá que puedan ser amables con ustedes mismos y darse permiso de tener días malos de vez en cuando está bien no estar bien y cuando puedan de nuevo piensen en cosas pequeñas que puedan hacer para ayudarse yo sé que es difícil pedir ayuda pero ¿saben qué? la gente quieren ayudar ellos se van a sentir mejor ayudando porque están a sentir más contentos de poder ayudarle a usted les deseo todo lo mejor ahora y en el futuro y gracias por habernos acompañado gracias